Esta mañana el Gobierno Municipal de Irún ha hecho balance de las atenciones realizadas por el Departamento de Bienestar Social a las personas mayores durante el año 2013. El Ayuntamiento desarrolla actuaciones generales en el ámbito de la información, orientación y atención primaria a las personas mayores, también en el desarrollo de actividades preventivas de la dependencia y del fomento de la autonomía. Además, el consistorio presta servicios a la dependencia que determina la ley vigente. Durante este ejercicio, de las casi 1.500 atenciones personalizadas que hicieron los servicios sociales, 660 fueron a personas mayores. Son cada vez más las personas, afortunadamente, que superan la barrera de los 60, de los 65, de los 75 y que además lo hacen en buenas condiciones, que yo creo que este es el objetivo, vivir y vivir con calidad y disfrutar, en este caso, de una ciudad y de un entorno. Pero también es verdad que eso está haciendo que los servicios sociales del Ayuntamiento de Irún y en general todos los servicios sociales estén enfocando de una manera distinta muchas de las cosas que se venían haciendo. La sociedad cambia y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y desde luego la política para las personas y para las personas mayores pues es una prioridad ya, pero lo va a ser de forma creciente en el futuro. En concreto, en las ayudas a la dependencia, el Ayuntamiento ha recibido casi 800 solicitudes en 2013 frente a las 700 del año anterior. En atención residencial se ha trabajado en mantener la calidad asistencial en las plazas para residentes en Amashantalen y en las del centro de día. En ayuda domiciliaria, la media mensual de personas atendidas ha bajado un 4% respecto al año anterior. En cuanto a los centros sociales, desde el Ayuntamiento se ha impulsado la actividad en Luis Mariano e Iraso. Además, recientemente se ha abierto un nuevo local para personas mayores en el barrio de San Miguel y en las últimas semanas ya ha realizado sus primeras actividades. También en 2013 se ha seguido trabajando en el programa Tipitapa destinado a fomentar el ejercicio físico realizando varias rutas de caminantes para los mayores. Finalmente se ha continuado con el programa de prevención del aislamiento con personas mayores de 75 años.